Mucho ha pasado desde el primer televisor comercial que fue creado el 26 de enero de 1926 por el escocés John Logiebert. Hoy en día tenemos una gran variedad de televisores a nuestra disposición viendo el paso del tiempo, es alucinante, el cambio, que hemos experimentado en cálida de imagen y sonido, por eso te traigo una pequeña guía de qué telecomprar para que puedas disfrutar varios años de ella, cómo acertar a la hora de elegir un televisor como advertíamos anteriormente, a la hora de elegir un televisor influyen muchas variables, tamaño, tecnología del panel, resolución, HDR, conectividad, sistema operativo. Y si la queremos para jugar con asiduidad, entrarán también en la ecuación la gestión del movimiento, la interfaz HDMI 2,1, el modo juego o la implementación de tecnologías como NVIDIA 5 o AMD FreeSync. A continuación, te recomiendo la TD Systems Smart TV 43 pulgadas LED UHD 4K Elevisores LED 43 pulgadas, resolución 3840 x 2160 píxeles Ultra HD 4K con HDR10. Eficiencia energética F, sonido Dolby Digital Plus, Smart TV, Smart TV con Android 11, Google Chromecast Wilting integrado, con inteligencia artificial, y Google Asistente controlado por voz precio 228 euros, otra tele asequible es la CHI QL40H7C, Smart TV 40 pulgadas FHD Android 11 excelente calidad de imagen, El televisor CHI QL40H7C tiene resolución Full HD con tecnología HDR10, reducción dinámica de ruido y 8 ajustes de calidad de imagen que te ofrecen una nueva experiencia visual. Con Wi-Fi de doble banda 2,4, 5G Bluetooth 5,0, Asistente de Google y Chromecast integrado sonido de alta calidad, el audio tiene una calidad de sonido real y completa, lo que te ofrece una experiencia auditiva envolvente. Precio 249 pero si te gusta una tele de mayor cálida tienes una gran variedad como la Samsung TV QLED QE43 Q60B AUXXC Smart TV de 43 pulgadas serie Q60B QLED 4K UHD con 100% de volumen de color con quantum 2.000 millones de tonos de color para imágenes brillantes, captura la luz y la transforma en colores que conservan todo su realismo en todos los niveles de brillo. Quantum HDR, un espectáculo puro, fotograma a fotograma con cualquier nivel de brillo gracias a colores brillantes y cada detalle, incluso el más imperceptible. Está óptimamente definido tecnología AirSlim, disfruta cada imagen gracias al televisor con un espesor aún más delgado y elegante, se integra óptimamente en tu entorno, la elección es tuya solo te queda disfrutar.